Si te gusta viajar y conocer nuevas experiencias, definitivamente esta carrera es para ti. Si estás viendo este video, significa que de una u otra manera estás interesado en el mundo de la ingeniería civil, pero no sabes a qué se dedica exactamente o si deberías estudiar esta carrera. Empecemos por lo más básico, que es definiendo qué es la ingeniería civil. La podemos definir como una disciplina de la ingeniería, capaz de realizar el diseño, construcción y mantenimiento de una infraestructura. Se podría decir que la ingeniería civil está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando andamos por la calle, cuando nos desplazamos hacia nuestro trabajo, cuando nos dirigimos hacia nuestros colegios, hacia el aeropuerto, cuando ordenamos la construcción de una casa nueva. Todas las construcciones que facilitan nuestras vidas han pasado por manos de un ingeniero civil. Pues muy sencillo, es un profesional responsable de supervisar cada una de las etapas de construcción de todo proyecto. Por ejemplo, a nivel técnico, el ingeniero civil debe seleccionar cuáles son los materiales adecuados a emplearse en una construcción o en un proyecto. Por otra parte, a nivel administrativo, un ingeniero civil tiene que cumplir con todas las etapas o con todos los reglamentos legales de acuerdo a su país, ajustarse a los tiempos de entrega propuestos y trabajar con un presupuesto previo. Hay que entender que se trata de una profesión multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el ingeniero civil está relacionado directamente con la obra en construcción. Así pues, conviene que tenga conocimientos electrónicos, conocimientos hidráulicos, conocimientos electrónicos. Igualmente deberá trabajar codo a codo con los albañiles, con los choferes, con los operadores. De aquí viene una etapa en la que hay un pequeño roce entre profesiones. Y vale la pena indicar la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero civil. Bien, pues bien, los dos son ramas muy distintas, pero que trabajan en conjunto. ¿Qué quiere decir que no es eso? Un ejemplo muy básico. Cuando vamos a ordenar una casa, cuando vamos a ordenar la construcción de una casa, pues bien, la persona o la familia en que piensa construir su nueva casa, se dirige primeramente hacia un arquitecto. Perfecto, arquitecto, diseñenme los planos, háganme esta distribución de dormitorios, de sala, de todas las secciones, sala, comedor, todas las secciones que desea la familia. Pero el arquitecto lleva estos planos donde el ingeniero. ¿Qué es lo que hace el ingeniero? El ingeniero analiza estructuralmente cuál es la factibilidad de construir esto. Por ejemplo, el ingeniero tiene que estar consciente dónde se va a realizar la construcción. ¿Cuál es el terreno donde se va a realizar la construcción? ¿Cuál es la capacidad portante del suelo donde se va a realizar la construcción? Todos estos elementos y un sinnúmero de elementos más o factores que implican la construcción de una casa, de un edificio, de cualquier proyecto, llámenlo como ustedes deseen, interviene la presencia de un ingeniero. Por eso, el ingeniero forma un pilar fundamental en la etapa de diseño, construcción y mantenimiento de obras. ¿A qué me refiero con mantenimiento? Mantenimiento de vías, mantenimiento de aeropuertos, mantenimiento de túneles. Un arquitecto va a la mano para realizar el diseño de una construcción, pero un ingeniero se encarga, un ingeniero va más allá de la etapa de construcción, va en la etapa del mantenimiento de una a otra. Sin embargo, también debes de ser consciente lo que se supone estudiar esta carrera. Esta carrera, en el común de los casos o en la mayoría de países, implica estudiar 10 ciclos, es decir, 5 años, 5 años, 5 años. Las materias más complejas, a mi criterio, son cálculo de estructuras, dinámica, física, geotecnia, hidráulica, entre muchas, que requieren gran trabajo y gran dedicación, por supuesto. Y créeme que esto no se parece en nada a tu trabajo que hayas realizado como estudiante en tu colegio o bachillerato. No se compara en nada. También voy a mencionarte algunas de las carreras, a mi criterio, más divertidas de la ingeniería civil, como son topografía, laboratorio de suelos. ¿Qué quiero decir con esto? Topografía y laboratorio de suelos son materias que vos las vas a llevar en campo. ¿Qué quiero decir? En aula, dinámica, estadística, estática, ecuaciones, todo esto, es un punto aparte. La parte bonita es la topografía, a mi criterio, donde vos coges tu nivel, tu estación total, tu cinta métrica, lo agarras en una bolsa, en una mochila y te vas rumbo a la montaña. Se irán en grupos de 2, 3, 4 compañeros, donde tendrás que ser un cadenero, tendrás que ser un peón, tendrás que ser topógrafo, tendrás que ser todo, pero trabajar en conjunto con tus compañeros para sacar un proyecto adelante. Y esto es lo que es la ingeniería civil. La ingeniería civil, una vez que vos te hayas graduado, vas a tener muchas oportunidades, pero sobre todo vas a convivir con mucha gente. Vas a convivir con un arquitecto, vas a convivir con un peón, vas a convivir con un albañil, vas a convivir con un operador, con la gente que vos no vas a tener idea, que en toda tu vida universitaria no te ha tocado convivir con ellos. En esta etapa la universidad no te capacita para esto. La universidad te capacita tus conocimientos, pero la universidad no te ayuda o no te capacita para desenvolverte con el resto de personas. Otra pregunta muy importante son, ¿cuáles son las principales especialidades de la ingeniería civil? Pues bien, las principales especialidades son ingeniería sanitaria y ambiental, geotecnia en proyectos de construcción, planeación y diseño de estructuras viales, vías y transporte, geodesia, ingeniería hidráulica, ingeniería de materiales. Son algunas de las principales. En muchos países habrá muchas más especialidades de acuerdo a su región. ¿Cuáles son las principales tareas de un ingeniero civil? Las principales tareas de un ingeniero civil son obras de infraestructura, administración de proyectos, obras de transporte, obras hidráulicas, inspección de obras civiles, obras de saneamiento. Son las principales tareas que hace un ingeniero civil. Otro de los requisitos que son fundamentales, ¿cuáles son las habilidades que debe tener un ingeniero civil? Como debes de suponer, este trabajo conlleva o exige unas habilidades muy concretas para poderlas desarrollar con éxito, para poder ser un ingeniero civil exitoso. Te enumero algunas de las más importantes. Cálculo, diseño y proyección, visualización, creatividad, flexibilidad, responsabilidad, liderazgo, comunicación, adaptación, gestión de proyectos, pensamiento crítico, claridad, pensar con claridad en tus proyectos. ¿Cuánto se gana? Pues bien, en Ecuador un ingeniero civil está ganando alrededor de 1.400 dólares, teniendo en cuenta que el salario básico en Ecuador es de 400 dólares y la canasta básica es de 716 dólares aproximadamente, esto al año 2020. Por lo tanto, se considera que es una carrera rentable. También quiero quitarte la idea de que por estudiar ingeniería civil te vas a comer el mundo así porque sí. Durante tu carrera de ingeniería civil tendrás que acostumbrarte al trabajo en equipo, sobre todo en campo, adaptarte a tu entorno, buscando soluciones rápidas, efectivas y sobre todo económicas. Tendrás ladrillo, tendrás polvo, tendrás cemento, tendrás lluvia, tendrás que trabajar duro para construir un proyecto y sacarlo a floca como modelo uvea. Otro aspecto fundamental o complementario es el dominio de un segundo idioma, por ejemplo el inglés, o la capacidad de comunicación en público. Esta es la característica fundamental para un ingeniero civil. Pues bien, este ha sido mi pequeño aporte en base a mi experiencia de lo que necesitas y si en verdad, de acuerdo a todos esos argumentos, parámetros que te he dado, piensas que la ingeniería civil es para ti. Espero te haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!